El canal 22 pertenece al gobierno mexicano, cuyo programación es enfocada a la cultura, de hecho es administrada por la Secretaría de Cultura. Hace una semana aproximadamente empezaron a salir rumores que días después se confirmaría A través de Anime Onegai, disfruta de Geekkeando Sin Límite, un espacio con temas de interés y las novedades del universo geek y pop como anime, videojuegos, música, cine y más. Queremos decirle que hay cosas muy importantes que están pasando ya. Y es hora de darle la bienvenida a un nuevo anime, donde conoceremos a Toraco. Buenos días, amigos. Un estudiante que guarda un gran secreto. Es imposible que alguien me descubra. Hasta que conozca a una nueva alumna con astas. Hola, ¿qué tal? Soy Noko Shikanoko. ¿Me pueden decir Noko Tal? Pero esto no es lo único extraño. Su nariz de venado puede olfatear el pasado de Toraco. Mi amiga Noko Tan es un ciervo. ¡Es un ciervo! Estreno 14 de septiembre a partir de las 22 horas. Solo por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Que el no sé si decirle famoso anime o anime de temporada. Ya que en Twitter ahora X se vea algunos posts hablando de este anime. Incluso algunos memes. Pero la verdad nunca le di importancia. Ay Dios mío, como los videos loquendos. El anime Noko Tan o en inglés sería Mi dear friend Noko Tan o en español Mi amiga Noko Tan es un ciervo. Llegó a la televisión mexicana en el bloque llamado Grigueando sin límites. Cuyo primer episodio fue estrenado el 14 de septiembre del 2024. Joder, no pude hacer video en ese momento porque estaba en las fiestas patrias. Cabe mencionar que está siendo transmitido en la televisión abierta Mientras sigue su transmisión en Japón. Algo no tan común en México. Incluso podría decir que es el primer anime que ocurre esto. También se debe mencionar que el canal 22 desde el año 2007 Se ha estado publicando anime. Muy poco pero siempre ha estado subiendo series niponas. Aunque últimamente después de pandemia Estos estrenos y transmisiones fueron en aumento.